Lula A ver 2 4 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 a la izquierda a la izquierda poco a poco la trasera marcando el tono ahí detrás a la izquierda a la izquierda a la izquierda un poquito más a la derecha atrás a la izquierda a la derecha adelante a la derecha atrás 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 a la derecha atrás